En el vídeo de hoy vamos a ver todo acerca de Sagexion, un nuevo juego NFT del cual ya os estuve hablando hace unos días pero que en este caso ya tenemos incluso su versión móvil disponible. Dentro de poco también se aproxima la preventa y tenemos muchísimas novedades que vamos a estar comentando en este vídeo. Así que si quieres ver cómo puedes ganar dinero con este juego seguramente te interese. Vamos con ello. Antes de empezar con el vídeo quería comentarte que vamos a estar sorteando 100$ esta semana y que estaremos dando los ganadores este mismo domingo. Te dejaré el enlace del sorteo en la descripción por si quieres participar pero los requisitos son muy sencillos. El primero es registrarte en Whitebit donde simplemente tendrás que crearte una cuenta con tu email y tu contraseña, darle al botón de continuar, verificar tu cuenta con el código que te habrá llegado a tu correo electrónico, escoger tu idioma y completar el proceso de verificación donde simplemente tendremos que rellenar nuestros datos, enviar una foto de nuestro documento de identidad y realizar una prueba facial para comprobar que no somos robots. De esta forma ya estarías participando en este sorteo de 100$ repartidos entre 5 ganadores que estamos haciendo junto a Whitebit y también estarás participando en todos los sorteos de 100$ que vayamos haciendo posteriormente porque si veo que os gusta mucho estaremos haciendo uno cada semana. Es decir, completando estos requisitos podréis participar en un premio de 100$ todas las semanas. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Como estás viendo en pantalla estamos en la página web de Sajexion y actualmente tienen estos dos juegos disponibles. Por una parte LudoSax que básicamente es un parchís de toda la vida y luego tenemos el juego MemeParty que está basado e inspirado en Fall Guys. Es decir, es un juego de plataformas en multijugador. Con todos ellos vamos a poder estar ganando tokens SaxG que es el token que van a estar utilizando todos los juegos por ahora de Sajexion y ya están bastante avanzados en cuanto a su desarrollo. De hecho, para poder jugarlo es muy sencillo. Si le damos a Play Now vamos a estar descargando el launcher. Yo en mi caso por aquí ya lo tengo abierto y para jugar por ejemplo a MemeParty simplemente tendría que venirme por aquí, actualizar el juego y ya podríamos empezar a jugarlo. También he podido probar la versión móvil que actualmente está en beta pero me han dejado poder probarla para que os pueda enseñar cómo se ve desde dentro. Como veis podemos seleccionar entre varios personajes o varias skins y podemos poner también distintas camisetas y demás cosméticos que van a ir saliendo con el paso del tiempo. A partir de aquí tenemos distintos challenges, distintas tareas y podemos estar jugando partidas dentro del propio juego. La verdad que para ser una versión beta está bastante adaptada a lo que es teléfono móvil y está bastante avanzada, por lo tanto por esa parte guay porque seguramente cuando salga el producto final ya lo tendremos muy pulido. Como veis podemos jugar partidas en multijugador contra otros jugadores y podríamos estar realizando un montón de acciones tanto movernos, correr, saltar y movernos por todo el mapa completando los distintos mapas que nos vayan apareciendo porque como ya sabéis en este caso se estaba enseñando MemeParty que es el juego de plataformas que la verdad está bastante bien logrado. Así que como ya sabéis podéis descargar el launcher para jugarlo desde ya en el ordenador y si no vamos a tener también disponibles sin ningún problema las versiones de teléfonos móvil. Además han anunciado ya que más adelante van a estar sacando este otro juego si Battle Mystery por lo tanto ya serían tres los juegos que conformarían en total sajección por ahora aunque la idea es ir expandiéndose poco a poco e incluso poder integrar otros juegos de otros desarrolladores y que estén dentro del propio launcher. Aparte de esto como veis en sus redes sociales, en este caso en Twitter han estado haciendo un anuncio oficial por parte del CEO que se llama JC y que como veis está totalmente doxeado. Aquí podéis ver un poquito el anuncio que han estado realizando y dentro de su Twitter podéis ver un montón más de información que van lanzando como en este caso por ejemplo que la preventa del token va a estar empezando el día 23 de septiembre ¿Y cómo va a estar funcionando esta preventa? Pues para ello vamos a irnos directamente al Pinsale que es donde se va a estar realizando. Lo primero que nos encontramos es que el softcap de la preventa es de 20 BNB que es bastante realista en este caso y que quiere decir que tampoco están buscando recaudar millones de dólares ni nada del estilo simplemente han puesto este como el mínimo para poder llegar. Esta preventa como hemos dicho va a empezar el día 23 de septiembre y en este caso actualmente desde que estoy grabando el vídeo quedan dos días y 22 horas. De todas formas te dejaré el enlace en la descripción para que puedas entrar desde ya y que puedas echarle un vistazo por ti mismo. En cuanto a información que tenemos por aquí tenemos tanto la auditoría en este caso con Solidproof que han estado realizando como el KIC que en este caso también lo tenemos subido por Solidproof y se completó el 30 de agosto. Ya hemos hablado de la utilidad del token pero hoy vamos a profundizar un poquito más porque tiene bastantes puntos más que interesantes. En este caso el equipo no va a tener tokens ya que ellos van a estar ganando del propio juego de las comisiones que se vayan cobrando por las partidas. Eso es un punto bastante interesante y que creo que es de las primeras veces que veo que se implementa dentro de un token que el equipo no se lleve ninguna porción y obviamente a los inversores les beneficia bastante. Luego tenemos por otra parte que tiene un 0% tanto de comisiones de compra como de venta. Esto quiere decir que cuando vendamos nuestros tokens no se nos va a cobrar ningún céntimo de comisión ni nada del estilo. Se va a vender íntegramente todo y se va a comprar íntegramente todo. El market cap inicial fijaros que va a ser de 16.901 dólares que es un market cap bastante pequeñito y esto al final quiere decir que tiene bastante potencial de crecimiento en el caso de que empieza a expandirse sobre todo en otras comunidades porque en la comunidad hispanohablante sí que es verdad que es un proyecto bastante sonado pero todavía le queda durante los próximos meses y años expandirse por el resto de comunidades. Y otra cosa bastante interesante que tenemos es que el token va a estar lanzado en un formato Fairlaunch que como muchos ya conoceréis se trata de un lanzamiento en el cual cuando acaba la preventa y se cierra se lanza directamente el token. No hay que esperar un mes ni esperar una semana ni esperar unas horas. Cuando acaba la preventa se lanza el token al mercado y ya podemos vender lo que queramos vender comprar lo que queramos comprar o hacer con él lo que queramos. Y vamos a ver ahora un poquito cómo va a estar funcionando el token dentro del propio juego para qué nos va a servir principalmente. Y lo primero que tenemos es que nosotros por holdear el token es decir por tenerlo en nuestras billeteras vamos a estar recibiendo también USDT de la siguiente forma. Cada 30 días se va a estar realizando un pago entre todas las personas que tengan tokens del proyecto según lo que se haya recaudado de la venta de skins o cosméticos dentro del juego las comisiones del marketplace las partidas que se hayan ido jugando los cofres que se hayan abierto si se han comprado battle pass y energías y muchas más cosas. Esto quiere decir que de todas las comisiones que se vayan cobrando dentro del juego venta de skins cualquier venta que realice la compañía directamente relacionada con el juego la gente que tenga tokens dentro de su billetera va a estar recibiendo cada 30 días una porción de todos esos dólares que se hayan estado generando lo cual es algo interesante y que hemos visto que ya otros proyectos durante los últimos años han ido integrando. Y el token va a servir para lo siguiente para empezar vamos a tener un sistema de staking donde vamos a poder tener nuestros tokens sacando rendimiento en el caso de que no queramos utilizarlos dentro del juego ni venderlos a corto plazo ni nada del estilo. Luego vamos a poder utilizarlo en nuestras partidas para jugar partidas y en el caso de salir ganadores llevarnos una cantidad superior de tokens aparte vamos a poder estar jugando a distintos minijuegos participar en loterías y otros eventos que todavía están por anunciar. Así que al final lo que son las utilidades del token se van a centrar principalmente en lo que es el propio juego de Sajexion o más bien en los juegos que engloba Sajexion. Como siempre os digo tenéis toda la información en sus redes sociales por si queréis profundizar alguna cosita más. También tenéis el white paper donde podéis ver toda la información que queráis y durante los próximos días seguramente vayan estando haciendo más anuncios así que tanto por mi grupo de Telegram como por aquí por YouTube os iré informando de todas las novedades que vayan saliendo. Como siempre es un placer estar con vosotros espero que os haya gustado el vídeo os dejaré todos los enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo. Adiós.